¡Belén, Belén Argentina! Porque nos dio al Redentor, cuna del dueño y señor de la América Latina Tierra propicia al amor y a los ensueños ardientes Vayan hacia ti mis lirios, altiva y dura corrientes A perfumar tus martirios y a proclamar tus valientes Encrespó su lomo el río, sacudiendo el higuerón Y hasta las piedras crujieron en el viejo caserón Poco se sabe de la infancia del padre de la patria Casas de piedra, el higuerón, las intenciones de sus padres Pero hubo una mujer que sin saberlo Tuvo el honor de darle de mamar a aquel niño Esta mujer se llamó Rosa Guarú Una mestiza de la región A quien los San Martín encargaron el oficio de nodriza Esta es la ruta de los jesuitas La vieja ruta 14 Que la estamos transitando de norte a sur Nos encontramos con arroyos de poco caudal El Colorado El Estingana Y aquí el Aguapé Cada uno con sus parajes que le dan nombre El enigma histórico de los argentinos Que historiadores y ciudadanos comunes nos preguntamos día a día Es cuál fue el llamado de la patria Para que San Martín volviese a una tierra A la que no tuvo tiempo de disfrutarla y amarla Estamos aquí En el Varias veces centenario Cementerio Aguapé Aguapé es un paraje que otrora Perteneció a la comuna de Yapeyú En la provincia de Corrientes, Argentina Se encuentran aquí numerosas tumbas Vemos El correr del tiempo Y la falta de atención que tiene Este cementerio Que se encuentra En el predio Actual De un señor De apellido Zampallo A quien nosotros entrevistaremos aparte Vemos aquí numerosas tumbas Que son centenarias Y aún hoy Por ahí Se entierra a alguien Pero lo más curioso Nuestra forma de venir aquí Y nuestros deseos de llegar hasta esta tierra Es porque justamente Aquí en este cementerio Fue enterrada La niñera de San Martín La nativa de estas tierras Rosa Guarú Aquí estamos precisamente En el lugar exacto Donde se ha encontrado Donde se ha encontrado La cruz de piedra Que nosotros la veremos Más adelante Que indicaba Donde se habían sepultado Los restos De Rosa Guarú La niñera de San Martín Vamos a pedirle a nuestra cámara Es Aquí se ha encontrado Donde están estas cruces Con neto estilo antiguo Estas cruces de metal Que están clavadas aquí Aquí estaba la cruz Pero en realidad Según las referencias que tenemos Y que nos van a dar enseguida La verdadera tumba De Rosa Guarú Estaba Puesta aquí Donde está Esta bóveda Que estamos tocando En este momento Y que hoy en día Pertenece A Evaristo González Fallecido Un 26 de febrero De 1972 Digamos que hace poco tiempo Esta pequeña bóveda Es La que está En el lugar Donde estuvo La tumba De Rosa Guarú Para ello Se encuentra Para darnos estos datos precisos Se encuentra aquí con nosotros El dueño de este predio De todos estos campos aquí Que están Alrededor del cementerio El señor Francisco Sampallo ¿Cómo le va don Sampallo? Bien usted don Muchas gracias por recibirnos aquí De nada Pues Usted Usted nos Nos da Yo he dicho bien entonces Estos datos Bueno la cruz Antiguamente Antes de esta bóveda Estaba acá Acá al frente De esta bóveda Ajá Perfecto Después sacaron Y pusieron Donde hoy Yo cuando levanté Porque me robaron Una muy parecida A la de Rosa Guarú Que era de un Caucho de la zona También de piedra De la misma Característica De la de Rosa Guarú Entonces yo llevé Para resguardo En mi casa Como un cementerio Me pertenece Y le pertenece Al vecindario Del paraje Claro Claro Usted entonces Antes que se la robaran Porque esa podría ser La intención La quiso proteger Claro Porque lo que querían Los que venían a ver Era llevar La cruz de Rosa Guarú Dígame A modo de acotación ¿Se sigue enterrando Gente aquí? Sí Hay algunos que sí Los que eran dueños De estos campos Vienen acá ¿Sus padres Están enterrados aquí? Están acá Uno de mis padres Están enterrados Y mis hermanos Hijo Bueno Ahora continuamos Muchas gracias Lo que estamos viendo ahora Es lo que otrora fue La cruz mayor De este cementerio Como observamos Es un pedazo de madera Que ya apenas Está resistiendo Estos tiempos Pero quisimos Dar un testimonio Y estamos dando En este momento Una pequeña recorrida Del tipo de tumbas Muy llamativo Muy llamativas Por cierto Que están En este cementerio Lo que estamos viendo Es la famosa Ruta de los jesuitas Ex Ruta 14 También Por aquí Fue el tramo Entre Yapeyú Y la cruz Es lo que estamos viendo Esto hasta los años 1965 1966 Se ha transitado Por esta ruta Y este Este paraje Aguape Precisamente Toma el nombre Del arroyo Cuyos Montes Que lo circundan Ustedes están viendo Este bajío Es todo inundable Porque Estamos A escasos kilómetros Probablemente Dos o tres kilómetros Del río Uruguay Toda zona inundable Zona casi desierta Con pocos animales Y muy a lo lejos Podemos observar De la Nueva ruta 14 Pavimentada Y aquí Si En un momento De gran emoción Estamos Frente mismo A la cruz Que estaba Y ahora Está protegida Aquí en casa Del señor Zampallo Esta cruz Estaba en el Cementerio de Aguape Y es la que Pertenece A quien Amamantó A San Martín A nuestro querido José Francisco Y que falleció A la edad De 110 años Lo que no podemos Encontrar ya Es su nombre Si seguimos bajando Nosotros Podemos observar Aquí Un compás Las llaves Cruzadas Una escuadra Los laureles Que es el símbolo Mazón Una cruz De piedra Con algunas Incrustaciones Ya de materiales Nuevos Pero que seguramente Aquí su cuidador No ha querido tocarla Para preservarla A través del tiempo Nosotros Nosotros encontramos Aquí a nuestra Izquierda La base De una cruz Parecida Que Habían robado La cruz que estaba Aquí arriba Y pertenece A otra persona Entonces El señor Zampallo Creyó conveniente Traerla Aquí a su casa Al pedestal De la cruz Robada Y a la que Perteneció A Rosa Guarú Nos vamos Entonces Con esta Preciosa imagen De la cruz Que estaba Que estaba En la tumba De Rosa Guarú Nosotros Desde aquí Decimos que La leche De Rosa Guarú Inyectó En el alma De José Francisco Las ansias De libertad Que estos lejanos Pueblos Americanos Necesitaban Con acento Indio La canción De Cuna De Rosa Guarú Llevarás Espada Y usarás Kepi Para gloria Hijo De Mitara Uy De Amén Amén